ya se unirán vamos a ver más gente entonces tiene un voltaje continuo el voltaje varía a medida que pase el tiempo hay varias codificaciones posibles entonces eso es lo que son ondas rectangulares principalmente son de este tipo ¿no? pulsos separados no continuos solo se puede entender uno de estados encendido, apagado, variaciones de voltaje entre niveles entonces exponentes y logaritmos ya pues es matemática matemática básica matemática secundaria entonces decibelios hay dos fórmulas para calcular los decibelios los decibelios es principalmente la pérdida de la señal por ejemplo cuando agarramos la fusionadora de de la fibra óptica entonces ahí hacemos ¿no? fusionamos pues dos partes dos fibritas ¿no? y ¿qué va a suceder? que simplemente ¿qué va a suceder? que como en esto ¿no es cierto? también hace la prueba ¿no? una prueba de transmisión y ahí te dice cuánto es este ¿no? cuánto cuánto de pérdida ¿no? entonces ese es un valor positivo ¿no? entonces tiene una pérdida permitida 0.05 creo que es el máximo permitido ¿no? en el fusionado ¿no? si te entonces dependiendo del corte etcétera ¿no? si te salió 0 entonces es un fusionado pues perfecto ¿no? ¿ya? entonces decibelios miren la pérdida o ganancia de la potencia de una onda los decibelios pueden ser valores negativos lo cual representa una pérdida de potencia a medida que la onda viaja un valor positivo para representar una ganancia en potencia si la señal es amplificada P final es la potencia suministrada en vatios P ref es la potencia original medida en vatios B final es el voltaje suministrado medida en voltios B referencia es el voltaje original medida en voltios la primera fórmula describe los decibelios en función a la potencia P y la segunda en función al voltaje normalmente las ondas de luz en las fibras ópticas y las ondas de luz en el aire se miden usando la fórmula de potencia las ondas electromagnéticas en los cables de cobre se miden usando la fórmula de voltaje ya estas fórmulas poseen muchas cosas en común entonces esta es visualización en tiempo y frecuencia el análisis de las señales con osciloscopio se denomina análisis de dominio ¿no? temporal porque el eje x o dominio es la función representa el tiempo los ingenieros también utilizan el análisis de dominio de frecuencia para estudiar señales en el análisis de dominio de frecuencia el eje x representa la frecuencia etcétera ¿no? entonces aquí está ¿no? entonces esta es una onda analógica y esta es una señal digital ¿listo? entonces señales analógicas versus digitales ¿no? ya ahí ¿no? el ruido y la frecuencia entonces sobre esto a ver vamos a ver aquí está justamente estaba viendo un videíto ¿cuál era? ¿y ahora cuál era? con cierto completo ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? no ¿me ha fundido alguien? no este no este no creo que era yo no me acuerdo a este creo que era el cross talk es una interacción indeseada en la que una señal afecta a alguna parte de un circuito a la que no debería afectar el cross talk o diafonía en español es un fenómeno inevitable que ocurre en los amplificadores estéreo pero en general en cualquier circuito con más de una sección independiente el circuito no tiene por qué ser un amplificador ni siquiera ser complejo en realidad dos simples cables o pistas de un PCB sufren también de cross talk a frecuencias suficientemente altas y esto supone un reto considerable para los diseñadores de PCBs digitales y analógicos sobre todo en el espectro de radio la cuestión no es si un determinado amplificador sufre o no de cross talk sino cuánto en lugar de comenzar con una explicación teórica voy a saltar directamente al mundo real y voy a medir la diafonía del amplificador estéreo que mostré hace poco en el canal así que voy a introducir una señal por el canal izquierdo por ejemplo y voy a medir cuál es el nivel de señal en el otro a la salida del canal derecho para esta prueba he conectado a cada salida una carga de 8 ohmios una resistencia de 25 vatios a la que he enganchado una sonda de osciloscopio y exactamente lo mismo para la otra salida la del otro canal la señal de entrada vendrá por este cable RCA y será producida por el generador de señal que tengo aquí al fondo trabajaré con una onda senoidal de un kiloherzio ahora ya enciendo el amplificador me gusta bastante este neón aunque tal vez con tanta luz no se aprecie del todo bien la señal como ya dije será de un kiloherzio y 400 milivoltios pico a pico sin componente de continua el cable RCA lo conectaré al generador a través de este adaptador BNC macho a RCA hembra que resulta bastante cómodo y no está de más tener uno a mano empezamos siempre con el control de volumen al mínimo yo voy a subir hasta que la salida alcance más o menos el nivel de un voltio eficaz que corresponde a un voltaje de 0 decibelios como vemos no lo he ajustado exactamente a 0 decibelios sino casi a 315 milis a 1 kiloherzio o 0,3 decibelios que a efectos prácticos está bastante cerca de 0 ahora vamos a fijarnos en el otro canal el que no tiene señal a la entrada y veremos como el pico cae a casi menos 49 decibelios esto quiere decir que tenemos un cross talk de casi menos 50 decibelios ahora vamos a hacerlo al revés y tendremos que invertir la configuración de los canales 1 y 2 en concreto me refiero a la escala vertical y en un momento dado cambiaré el cable RCA de una entrada del amplificador a la otra pero de momento voy a dejarlo donde estaba para mostrar por qué es necesario invertir la configuración de los canales del osciloscopio deberíamos estar viendo un pico de menos 48 decibelios pero no está este pico es ruido y si ahora vemos la salida del canal que tiene señal a la entrada veremos esto pero es errónea estos armónicos no existen y aparecen porque la señal es demasiado amplia para la escala vertical elegida sin embargo al cambiar la entrada al otro canal el problema desaparece aquí estamos viendo la salida que no tiene entrada que también está cerca de menos 49 decibelios y si ahora observamos el otro canal que es el que si tiene señal de entrada deberíamos ver principalmente un pico aquí lo tenemos en torno a 0 decibelios 0 4 0 5 en este caso y el cross talk vuelve a ser más o menos de menos 50 decibelios y es por tanto simétrico entre canales muy bien menos 50 decibelios y eso que significa bueno por un lado un valor de entre menos 50 y menos 60 decibelios es considerado más que suficiente para que el oído perciba completamente el efecto estéreo incluso he leído un documento de aplicación técnica donde se dice que el mínimo es menos 15 decibelios de menos 15 a menos 50 hay un abismo así que menos 50 decibelios no es mal resultado quiere decir que sólo un 0,3% de la señal de un canal aparece en el otro por lo que en condiciones normales es completamente indetectable hay una pregunta frecuente que me han hecho varias veces es mejor compartir tubos en un amplificador de estéreo o es mejor usar tubos indeterminados no no es este aunque interesante ¿no? para lo que es electrónica si los electrónicos estudian bastante esto este creo que es creo que lo que estoy estoy hola soy Claudio Petronarita de Telpro Madrid SL no no es este vamos a ver con el 2.24 2.24 no no está a ver a ver un ratito yo definí a ver este ok un ejemplo clarito hola chicos donde genera ondas ondas cuadradas y todo y comienza a generar el cable pero más o menos bueno ese video ya bueno aunque está aplicado a estéreo ¿no? pero no más o menos nos da la idea de cómo utilizar el osciloscopio para verificar el tipo de el tipo de señal que vamos a mandar ¿no? si es una señal analógica o es una señal o es una señal cuadrada ¿no? no está aquí ¿cuál video he visto? pues vamos a probar este uniclón a ver no hay un ejemplo que le pone y le comienza a generar el cable lo comienza a acercar ¿no? a 3 centímetros a 4 centímetros 5 centímetros o sea pero ninguno entonces ah de repente ¿no? pero no o sea estos a ver por si acaso pero de estos no me han estado viendo bien bonito no me han salido aquí pues este creo que es ahí te ajusto ¿no? buen dato bueno hola voy a hacer una prueba del aislamiento a ruidos electromagnéticos externos de 3 tipos de cables concretamente un RG59 un cable coaxial de los utilizados en vídeo para banda base es de buena calidad buena marca y un cable telefónico bifilar simple y también un cable UTP de categoría 5 vamos a montar este escenario un equipo que nos va a generar una onda sinuidal de un megahercio como estamos viendo aproximadamente un osciloscopio que vamos a conectar al cable de prueba y vamos a ver qué señal es inducida por el generador en el cable de prueba para ello vamos a empezar con el cable bifilar telefónico vemos que hemos conectado a la entrada del osciloscopio un trocito de cable aquí vamos a ver la señal que le estamos aplicando desde el generador para ello voy a medirla vemos que tenemos 1, 2, 3 4 cuadros estamos en la escala de 5 voltios pues son 20 voltios lo que estamos aplicando desde el generador voy a bajarle aquí la escala ya veo que está captando ruido muy pequeño todavía vamos a ver qué sucede si le acerco el positivo de esos 20 voltios en alterna veo que ya va subiendo conforme me acerco si me acerco mucho hasta tocar el aislante veo que tengo 1, 2, 3, 4 5 cuadros multiplicado por 20 milivoltios eso serían unos 100 milivoltios 100 milivoltios de ruido lo que está captando en este momento vamos ahora a probar un cable UTP para ello conecto a uno de sus pares este por ejemplo el osciloscopio y realizo la misma operación acerco el cable y veo como va cogiendo interferencia conforme me acerco si toco la la cubierta vamos a ver 1, 2, 3 y 4 4 por 20 milivoltios que es cada cuadro unos aproximadamente 80 80 milivoltios vamos ahora con el tercer cable que es un cable coacial un RG59 para ello voy a quitar este cable de aquí y lo pongo directamente así veo que voy a tocar aquí que tocando aquí veo que señal capta ruido porque estoy tocando en el vivo ahora voy a acercar y veo que nada de nada y tengo la escala a 5 milivoltios cada cuadro nada de nada si toco aquí veo que sí efectivamente no es que esté el cable mal lo que ahí estoy tocando en el vivo tengo es que el cable no está captando ningún tipo de ruido externo eso es debido a la malla que está haciendo de protectora para ruidos externos por lo tanto aquí queda demostrado como el cable coacial está muy protegido contra ruidos electromagnéticos bueno pues con esto damos por ya a ver aunque no era esto no era eso pero por lo menos ¿no? ¿dónde estará? ya yo lo voy a seguir buscando ya para no perder tiempo ¿no? pero ahí se dan cuenta ¿no? o sea el tipo de señal bueno ¿no? ¿cómo mandar señales? un generador de señales eso necesitamos pero ya cuando sea presencial hay que estar ¿no? probando como ciloscopio generador de señales ¿no? el ruido tiempo y frecuencia dice cables cercanos que transforman señales de datos ¿no? este y lo que han visto interferencia de radio radiofrecuencia es que es el ruido de otras señales que se están transmitiendo a las proximidades ¿no? entonces de lo que estamos realizando por ejemplo ¿no? si tienes este si si estás si vives cerca a onda azul ¿no? esa es banda amplitud modulada ¿no? ya entonces este ahí si ¿no? ya prácticamente no puedes hacer nada contra la interferencia ¿no? entonces si tienes una estación de radio cercana ¡uh chicas! ¿no? interferencia electromagnética que proviene de fuentes cercanas como motores y luces si pues este las luces pues los los fluorescentes ¿no? ruido de láser en la transmisión o recepción de una señal óptica ¿no? este es láser ¿no? pero ahora estamos hablando de 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 cobre nada más ¿no? ¿no es cierto? ya y listo entonces esa es la idea entonces están viendo ¿no? o sea si generamos ¿no? entonces este ¿no? si acercamos cables eléctricos de acuerdo a la a una potencia que generemos se han dado cuenta como como ¿no? de manera inmediata está generando si tiene 20 minivoltios por 5 como 100 minivoltios ¿no? 0.1 voltios ¿no? de interferencia en otros ¿no? entonces ni se les ocurra meter cable eléctrico ¿no? porque estamos hablando de 220 voltios entonces habría que ver qué interferencia tiene ¿no? entonces todo eso este vamos a se ve en la certificación señales de cable de cobre y fibra óptica entonces aquí ¿no? entonces el revestimiento exterior y el vintage de cable trenzado esto de este es el esto ¿no? coaxial cable coaxial ¿no? ya no se utiliza ¿no? antes en el en el eso todavía se estaba utilizando ¿no? en el ¿cómo se llama? en este cable televisión por cable pero ahora ya no no se utiliza ahora todo es por fibra óptica de repente ¿no? algunas zonas de algunas zonas ¿no? señales en cable entonces este es nuestro famoso UTP ya hemos conversado bastante ¿no? es que ahora tiene que ver bueno el el entremallado ¿no? por el trenzado ¿no? para para este evitar diafonía entonces un cable de fibra óptica núcleo revestimiento buffer material de refuerzo y su envoltura ¿no? atenuación y pérdida de inserción en cobre dice ¿no? entonces cable de red entre dos computadores el transmitor y el receptor señal original fuerte una señal digital se atenúa a medida que recorre la red y una señal digital débil la discontinuidad de la impedancia provoca atenuación porque una porción de la señal transmitida se volverá o reflejará en el dispositivo transmisor en lugar de seguir su camino al receptor como si fuera un eco ¿no es cierto? ya dice se volverá a reflejar en el dispositivo transmisor ¿no? esto esto va a ocurrir como si fuera un eco esa es la pérdida de interacción este efecto se complica si ocurren múltiples discontinuidades que hacen que porciones adicionales de la señal restantes se vuelvan a reflejar en el transmisor ¿no? este es un eco ¿no? bueno la señal original fuerte va también ¿no? este va 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 a comenzar a debilitarse ¿no? a medida que recorre la red si pues entonces ya no se garantiza una buena una buena señal a partir de 100 metros ¿no? fuentes de ruido en medios de cobre ya eso también no tiene que ver ¿no? la mala conexión ¿no? entonces esto de aquí por ejemplo ¿no? entonces ¿qué va a suceder? ¿no? que aquí no hay capucha ¿no? no tiene capucha ¿no es cierto? entonces ¿qué qué pasa? que no tiene capucha entonces aquí por ejemplo está bien insertado ¿no? entonces esto se va a mover entonces cuando se mueven estos cables va a comenzar las clavijas aquí que son como como unos dientecitos ¿no? que penetran en cada en cada hilo entonces ¿no? pero si se mueve se mueve así entonces ¿no? ya este va a comenzar a debilitarse y se va a caer ¿no? entonces hay que tener técnica también ¿no? la deafení es la transmisión de señales de un hilo a otro circundante circundante cuando cambia el voltaje en un hilo se genera energía electromagnética ¿no? el hilo transmisor irradia esta energía como una señal de radio de un transmisor los hilos adyacentes del cable funcionan como antenas que reciben la energía transmitida ¿no? tipos de diafonía ¿no? entonces tenemos para diafonía la NEX la FEX ¿no? para diafonía de suma de potencia esas son principalmente entonces la que más la que más interesa es la NEX ¿no? entonces se produce en este par igual se produce en este par estamos hablando de diafonía ¿no es cierto? que comenzamos como una señal de radio ¿no? como una señal de radio que comienza a ¿no? entonces el receptor sería el otro par ¿no es cierto? entonces la señal se transmite en este par ¿no es cierto? aquí se produce en este par si pues es lo que tenemos que hacer ¿no? y la señal se transmite en este par ¿no? o sea el otro par el par este el azul o el celeste como está aquí entonces va a recibir la señal ¿no? eso tiene una ¿no? entonces todavía hay cross talk también ¿no? como ha dicho ¿no? de regreso ¿no? y también hay una diafonía también tipo eco ¿no? bueno no el cross talk sería ¿no? que hay intercambio también ¿no? el cross talk sería que hay intercambio ¿no? como su nombre lo dice ¿no? como una conversación cruzada ¿no? el par rojo este manda aquí al azul pero como el azul también este tiene su su campo magnético entonces también lo manda al rojo ¿ya? entonces se dan cuenta que fácil es es agarrar y crimpear es lo más sencillo ¿no? pero cumplir las normas para garantizar la calidad de la de la transmisión es otra cosa ¿no? tensar un par de hilos en un cable contribuye además a reducir la diafonía ¿no? de ruido proveniente de un par de hilos adyacente ¿no? se queda ahí ¿no? entonces esa es la la NEX ¿no es cierto? la FEX ¿no? entonces se transmite en este par sería la parea de hilos y la nex se computa con la relación entre la amplitud de voltaje de la señal de prueba y la señal diafónica medida en el mismo extremo del enlace esta diferencia se expresa como un valor negativo en decibelios los números negativos bajos indican más ruido de la misma forma que en las que las temperaturas negativas bajas indican más calor tradicionalmente los analizadores de cable no muestran el signo de menos que indica los valores NEX negativos ¿no? una lectura NEX de 30 decibelios que en realidad indica menos 30 indica menos ruido 3 menos ruido NEX y una señal más limpia de una lectura NEX de 10 decibelios ¿no? ya entonces ¿qué sucede? entonces el FEX como dice aquí también genera un FEX débil en los otros no es tan no es tanto ¿no? pero este es solamente de ida ¿no? el NEX es de regreso más ¿no? la diafomía ¿no? entonces aquí a ver ¿qué más sobre esto? entonces ya ya hemos visto pues los videos ¿no? entonces estamos hablando nuestro tema es principalmente de lo que es redes pero como se han dado cuenta en lo que es este en lo que es este ¿cómo se llama? no todo pues todo lo donde se transmite es pues cobre ¿no? entonces la electrónica principalmente es cobre ¿no es cierto? ya hemos visto ese video por ejemplo de lo que tenemos con con cómo se llama este este señor lo que es el estéreo ¿no? dice 50 entre 50 y 60 que indicaría menos 50 y menos claro si es pérdida siempre 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 debería ser indicado con menos 30 ¿no? con menos ¿no? pero por lo general los aparatos como les digo este te dan así ¿no? nunca te dicen ¿no? ya se supone que es menos 30 porque es una pérdida ¿no? tipos de de aponía entonces este la PS NEX ¿no? Power Zoom NEAR en CrossTalk ¿ya? entonces ¿esto qué significa? ¿no? es la PS NEX ¿no? ¿cierto? entonces todo pues todo lo que todo lo que no todo lo que esto ¿no? entonces por ejemplo ¿no? a ver este lo que es Carle la categoría 5 por ejemplo solo hay 2 ¿no? entonces pero igual ¿no? este solo 2 2 pares transmiten ¿no? pero por ejemplo ¿no? digamos que este este par no no está transmitiendo datos ¿no? porque solo 2 pares se están transmitiendo 2 pares son aplicaciones ATM y los otros son telefonía ¿ya? telefonía clásica no es no estamos hablando de telefonía IP entonces eso ¿no? entonces ¿qué va a suceder? ¿no? ¿qué va a suceder? ¿no? por ejemplo ¿eh? del ¿no? el el campo magnético del rojo del verde y del marrón se van a transmitir ¿en dónde? en el azul ¿no? y así y también ¿no? y viceversa ¿no? entonces miren los problemas que hay aquí ¿no? debido a la atenuación la diafonía que ocurre a mayor distancia en transmisor genera menos ruido en un cable que la NEX ¿no? a esto se le conoce como telediafonía o FEX el ruido causado por FEX también regresa a la fuente pero se va atenuando en el trayecto por lo tanto FEX no es un problema tan significativo ¿no? entonces ¿FEX qué dice? este que principalmente es ¿no? por la atenuación ¿no es cierto? también tiene sí ¿no? también tiene retorno sí como eco ¿no? la pareadafonía de suma de potencias mide el efecto acumulativo de NEX de todos los a NEX ¿no? de todo claro por eso es suma de potencias power sum ¿no? y el efecto acumulativo de NEX de todos los pares de hilos del cable PS NEX se computa para para cada par de hilos en base a los efectos de NEX de otros en tres pares el efecto combinado de la radiofonía proviene de múltiples fuentes simultáneas de transmisión puede ser muy perjudicial para la señal en la actualidad la certificación TIA EIA 568B exige esta prueba ¿no? claro definitivamente si es suma de NEX bueno ahí ya tenemos problemas ¿no? ya entonces pares de cable ya eso es lo que les decía par 1 par 2 el naranja ¿no? este es el esta es la forma del 568A y este es en 568B ¿no? listo este es el par 4 estos principalmente son ¿no? el verde y el naranja son los que se encarga de transmisión el azul y el esto no nada que ver este es telefonía y esta aplicación es ATM el estándar de Ethernet especifica que cada pin de un connector RJ45 debe tener una función particular una NEX tarjeta de interfaz de red transmite señales en los pin 1 y 2 y recibe señales los pin 3 y 6 los hilos de los cables UTP deben ser conectados a los correspondientes ¿no? entonces estándares de pruebas de cable ¿no? entonces esto ya les he dicho ¿no? el probador el certificador bueno ya pues así se llama este ¿qué les dije? este se llama este el fluker ¿no? entonces el estándar TIAS EIA 568B especifica 10 pruebas de cable 10 pruebas que un cable de cobre debe pasar si ha de ser usado en una LAN Ethernet moderna de alta velocidad se debe probar todos los enlaces de cable a su calificación más alta disponible en la categoría de cable que se está instalando los 10 parámetros de prueba principales que se debe verificar para que un enlace de cable cumpla con los estándares son el mapa de cableado la pérdida de inserción esta es la atenuación ¿no? ya esta es la atenuación ¿no es cierto? ya en 50 metros no hay señal ya que ha pasado pues ¿no es cierto? y esos equipos como les digo les da les da ¿no? les da son una maravilla ¿no? incluso los 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 certificadores del certificador probador de fibra óptica te dicen a 50 metros está roto ¿no? la fibra ¿no? porque ¿dónde vas a hacer? pues así como el cable coaxial que han visto la fibra pues tiene una una un recubrimiento entonces ¿qué cosa vas a saber? pues ¿no? ya bueno hay unos unas lintornitas láser pues ¿puede salir al otro lado? sí puede salir al otro lado pues ¿no? láser es láser como sea se abre camino ¿no? pero pero ¿no? esos equipos ¿no? los OTDR te dicen a 50 metros está roto este a 100 metros ha habido un fusionado pese a que tenga decibelio igual cero igual te va a detectar el fusionado es para la telefonía de suma de potencia telediafonía del mismo nivel el FEX ¿no es cierto? que es este que se produce por la pérdida de inserción y que también tiene retorno ¿no? telefonía del mismo nivel también pues tiene su también tiene su su suma de potencias ¿no? o sea el FEX también va a tener que cosa este que se sumen entre todos pero esto es muy muy escaso ¿no? ¿no? este lo que lo que lo que nos dice es que el NEX es el verdadero problema la pérdida de retorno este retardo de propagación la longitud del cable este sesgo de retardo etcétera ¿no? estándares de prueba de cable ¿no? ya entonces esto ¿no? esto 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 ¿no? si estás bien cableado ¿no? los conectores están bien hechos ¿no? o alguno está roto etcétera ¿no? entonces estándares igual ¿no? reverse pair ya todas las fallas que que pueden haber ¿no? este es un cableado T568B por ejemplo reverse pair me imagino que esto han hecho ¿no? en fundamentos ¿no? este cableado ¿no? habrán crempiado algo por siquiera ¿no? ya entonces T568B reverse pair split pair wiring fault ¿no? transposed pair wiring ah este es pues ¿no? falla dice aquí ¿no? entonces aquí ¿no? le ha metido de este se ha ido ¿no? el celeste el azul se ha ido a donde iba el esto ¿no? el naranja y así ¿no? este es el colmo pues ¿no? aquí ha habido no sé una orgía de cables ¿no? otros parámetros dicen ¿no? la combinación de los efectos de una señal atenuada con la combinación de la impedancia de un enlace de comunicación se comunica esa pérdida de inserción la impedancia pues tiene que ver también con la resistencia del cable ¿no? cada cable tiene su resistencia pues obviamente todos tienen resistencia ¿no? algunos más que otros bueno entonces elegimos los materiales de menos de menos de menos este de menos resistencia para poder transmitir ¿no? incluso en algunos momentos se tiene que que combinar con un poco de oro pues para que ¿no? para que este ¿no? para que sea mejor la transmisión ¿no? a nivel de procesadores etcétera ¿no? y también con una serie de materiales pero extraños ¿no? por eso también ¿no? este en las computadoras habría que ver la forma de reciclar ¿no? porque por más vieja que sea la computadora hay este metales raros tipo el rodeo ¿no? que no se consigue fácilmente ¿no? que son muy escasos ¿no? nosotros agarramos se hace descontinúa nuestra chatarra y al basurero ¿no? listo la pérdida de inserción se mide en decibelios en el extremo más lejano del cable ¿no? ya claro eso es ¿no? el estándar TIA exige que un cable y sus conectores pasen una prueba de pérdida de inserción antes de que puedan usar dicho cable en una en una LAN como enlace para comunicaciones la diafonía se mide en cuatro pruebas distintas ¿no? ya hemos dicho NEX este FEX PSF ¿no? y aquí sería PSNEX faltaría ¿no? parámetros basados en tiempo dicen ¿no? la demora de propagación es una medición simple del tiempo que tarda una señal en recorrer el cable que se prueba ¿no? eso es ¿no? demora en propagación ¿no? las demoras se miden en una precisión de centésimas de las dos segundos ¿no? el estándar TIA 568B establece un límite para la demora de propagación para las diversas categorías de UTP ¿no? ya entonces ahí claro también podría ser pues un mal ¿no? entonces vamos a ver la siguiente clase lo que es cablear estructurado y vamos a ver este ¿no? las algunos los algunos parámetros que necesitamos para hacerlo bien bueno porque ya pues si has comprado un cable que es VLTL que tiene certificaciones internacionales etcétera este tipo de fenómenos ya no deberían ocurrir la diferencia de retardo entre pares se denomina desajuste o de light skew ¿no? entonces un par transmite más rápido ¿no? la demora de propagación ¿no? y otro par es más lentito ¿no? entonces ¿qué está pasando ¿no? el retardo de propagación es una medición simple del tiempo que tarda una señal en recorrer el cable que se está probando ¿no? el retardo en un par de hilos depende de su longitud trenzado y propiedades eléctricas los retardos se miden con una precisión de centésimas de nanosegundo ¿ya? los retardos se miden con una precisión de centésimas de nanosegundo un nanosegundo es una milmillonésima ¿no? entonces aquí está ¿no? así está de segundo el estándar TI-AI establece un límite ¿no? para las diversas categorías las mediciones de retardo de propagación son la base para la medición de longitud de cable el TI-A-C-I-A-568-B-1 especifica que la longitud física del enlace se calcula usando el par de hilos con el método de retardo eléctrico los analizadores de cable miden la longitud del hilo en base al retardo eléctrico ¿no? claro ¿no? entonces de acuerdo a como regresa se ha cumplido todo el cobre se supone entonces ahí ya decimos que hay una longitud de cable ¿no? según la medición de la prueba de reflectometría en el dominio de tiempo y no por la longitud física del remecimiento de cable ¿no? entonces en fibra óptica puede haber con aquí hay un funcionado como el ruido ya no es un problema entonces aquí ¿no? entonces bien todos los problemas que se pueden ocasionar en cobre ¿no? entonces ahí ¿no? si le metes por ejemplo ¿no? vuelvo a repetir ¿no? si le metes una 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 transmisión en el edificio 15 pisos ahí toma su local este comunicación y quiere colocar su radio ¡uh! chicas ¿no? vamos a tener problemas ahí ¿no? según lo que está investigando indagando ahí sí ya no ya no tenemos nada que hacer ¿ya? entonces en fibra óptica sin embargo el ruido ya no es un problema en las transmisiones por fibra óptica el problema principal es un enlace de fibra óptica es la potencia con la que una señal luminosa llega hasta el receptor ¿no? entonces la pérdida de la potencia es lo que vamos a vamos a este vamos a este vamos a medir ¿eso qué cosa es? decibelios si la atenuación debilita la señal luminosa en el receptor se producirán errores en los datos las pruebas de cables de fibra óptica implican principalmente recorrer la fibra con una luz y medir si la cantidad de luz que llega al receptor es suficiente en un enlace de fibra óptica se debe calcular la cantidad aceptable de pérdida de potencia de señal ¿no? ya les he dicho ¿no? 0.05 decibelios señal no recuerdo ¿no? ya a ver entonces ¿qué va? aquí ¿no? este es para elote de recta también hay en en Fluker ¿no? también hay en Fluker bueno ya acabó chévere pero entonces bueno todavía tenemos un poquito de tiempo ¿no? entonces aquí ya es otra cosa ¿no? es otra cosa este lo que es fibra óptica vamos a ver pues si no este también vamos a ver aquí un video ya Fluker este certificación de puntos de recta puntos de red yo creo que es suficiente cobre aquí está H1H red geológica certificación que había estructurado este que está bueno aquí aquí tendríamos adaptadores para par trenzado vale y estos serían adaptadores para fibra óptica entonces para fibra óptica tendríamos que quitar la capucha introducir en la certificadora este vale y lo mismo aquí en el remoto tenemos cuatro tenemos para monomodo y multimodo vale multimodo y monomodo y para diferentes longitudes de onda tendríamos dos para multimodo y dos para monomodo el que necesitaríamos lo conectaríamos aquí vale y ya tendríamos aquí para certificar fibra en este caso como vamos a certificar par trenzado lo vuelvo a quitar pulsando estos dos sacamos la tapa le pongo los adaptadores de certificación de par trenzado vale entonces voy a poner el remoto en el punto en el que en el que tenemos un lado del cableado que vamos a certificar encendiéndolo en este caso vamos a certificar la conexión que lleva al ordenador vale entonces lo que si conectaremos al ordenador se lo conecto al remoto de la certificación ahora esto lo dejamos aquí y vamos al otro extremo vale estaría en el cable entiendo la certificadora aquí tengo el otro extremo del cableado que quiero certificar y en cuanto arranque vale entonces si ha hecho ese sonido quiere decir que ha detectado el cable si no hace el sonido quiere decir que hemos nos hemos equivocado es decir si yo cojo otro cable vale que sería de algún otro ordenador y se lo introduzco no va a hacer ningún ruido vale y evidentemente si le doy a testear me va a decir que imposible encontrar remoto vale porque no es el cable correspondiente entonces yo sé que es este vale en cuanto se lo meto hace clic vale y ya y ya directamente empieza a testear pasa que yo no quiero testearlo por ahora vale entonces lo primero vamos a ver un poco que tenemos dentro del setup vale entonces dentro del setup primero tenemos los tipos de cable que podemos certificar en este caso como hemos dicho que vamos a certificar par trenzado dentro de par centrado le tendremos que decir en qué certificación queremos que pase si queremos que pase categoría 5 o categoría 6 en este caso queremos certificar categoría 5 vale bueno aquí tendríamos diferentes opciones de canal y enlace permanente y aquí tenemos el tipo de cable que vamos a certificar en este caso aunque queramos que certifique categoría 5 porque las los RJ45 y las tomas de usuarios son de categoría 5 el cable en nuestro caso es categoría 6 entonces ponemos tipo de cable categoría 6 y luego tenemos que decirle en qué norma estamos trabajando en este caso normal tenemos la opción de aire vale luego volvemos bueno aquí mismo si le damos a exit tenemos también en configuración de instrumentos la opción de decir en el bueno diferentes configuraciones del aparato vale en este caso en el número 2 tenemos la posibilidad de poner quién somos en qué lugar estamos certificando qué empresa etcétera vale entonces ya una vez que he puesto los parámetros que necesito le damos autotest y ya directamente sería testear entonces le damos test vale y ahí nos ha certificado nos dice que pasa la instalación o sea la certificación vale y nos muestra el mapa de cableado nos muestra todos los pares bien nos muestra la resistencia la longitud el tiempo de propagación diferencia de retardo pérdida de inserción pérdida de remoto NEST PSNEST ACRN vale PSACRN bueno diferentes parámetros que en consecuencia todos los parámetros están bien para la certificación de categoría 5 y directamente pasa si queremos que estos esta certificación luego tenerlo en ordenador lo tenemos que guardar entonces le damos a save le damos un nombre y otra vez save y nos estaría guardando en su tarjeta o memoria vale exit y listo ahí tendríamos la certificación de este de este cableado entonces ahora vamos a certificar uno que esté mal vale entonces volvemos a escogiendo el mismo cableado vale desde la toma de usuario le vamos a introducir un cable que está roto y se ve vale no vamos a ver ahora que pares tiene roto porque luego la certificación nos va a decir pero bueno tiene algún par roto vale entonces esta punta en la que está rota la vamos a meter en el remoto bueno el remoto lo dejamos aquí y volvemos al armario al armario para para el otro extremo vale entonces sin modificar ningún parámetro porque ya los parámetros siguen siendo iguales es el mismo cableado lo que pasa que en el remoto ya hemos cambiado el último latiguillo y hemos puesto uno que esté roto entonces vamos a testear vale entonces aquí en el mapa de cableado nos está fallando nos está diciendo que empezando desde este y yendo hacia el remoto a 16,5 metros el cable está roto en el par blanco o sea azul blanco azul en la parte de azul y está roto también en el par marrón blanco marrón en el cable blanco marrón blanco marrón vale entonces ¿cómo sabemos en qué posición está roto? pues aquí nos está marcando que desde el remoto a 0 metros está la conexión rota eso quiere decir que justo en el RJ45 que hemos introducido en el remoto ahí está el fallo vale entonces lo que voy a hacer ahora es lo que voy a hacer ahora es ir al remoto y el latiguillo ponerlo al revés es decir en el remoto voy a introducir la parte del latiguillo que está bien y en 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 la toma de usuario voy a introducir la parte que está mala vale entonces lo que hago es es ponerle la vuelta vale y en este caso en vez de estar roto por en la conexión al remoto está roto en esta parte es decir le damos a testear me dice a ver si quiero guardar el de antes no voy a guardar son pruebas en este caso lo que nos está diciendo es que desde esta distancia que estoy yo a 15,5 metros un par y a 14,9 el otro está rota lo más fácil de ver es que desde el remoto empezando desde el remoto está roto a un metro es decir sabemos que el latiguillo que hemos puesto en el remoto es de un metro en este caso está roto en la zona de usuario tal como hemos puesto bueno nos está dando fallo evidentemente vale la longitud tiempo de propagación y diferencia de retardo nos está dando ok porque son parámetros que no importa si el cable con un pack esté llegando a su destino ya sería suficiente entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir esta certificación vamos a introducir los datos que hemos recibido aquí es decir la certificación del cableado en el ordenador para ello tenemos un cable USB vale conectamos a la certificadora y en otro extremo al ordenador teniendo el programa Fluke Networks esté instalado en el ordenador vale clicamos en link word vale y se nos abre esta pantalla aquí lo que tenemos que hacer es traer desde desde la certificadora vale entonces desde archivo importar vamos a traer todo lo que tengamos o lo que nos interesa a través de la certificadora las últimas certificaciones como si tenéis desde importar el primero que es en este caso nuestra certificadora le damos y se nos conecta en este caso nos da la acción de importar todos los activos que estén dentro de la certificadora o seleccionar algunos vamos a seleccionar algunos y aquí se nos cargan todos los podemos organizar por fecha vale entonces en este caso vale así le damos dos veces y nos colocan en orden de la última la primera entonces tenemos aquí los dos últimos que son los que hemos hecho ahora mismo lo seleccionamos y le decimos los que nos importan que nos importan vale entonces nos los muestra aquí en rojo aparece porque no ha pasado vale los que no han pasado la certificación nos aparecen en rojo y los que han pasado en negro en este caso hemos hecho una que pasaba y otra que fallaba aquí si le damos y le damos a detalle nos muestra todo lo que podíamos ver en la certificadora es decir un mapa de cableado y todas las características que hemos estado viendo antes en el caso de fallar también si le damos a detalles lo mismo podemos ver lo mismo que estábamos viendo antes y directamente si queremos llevarlos al ordenador selecciono los dos y le digo en qué formato quiero que ya suficiente vamos a probar uno con OTDR esta categoría 6 y sigo en avanzar sus propios OTDR ¿no? pero yo continuo hola ¿qué tal? estimados autodidactas del show bienvenidos a un video más yo soy Vladimir Kusati y en esta ocasión vamos a estar hablando de fibras ópticas pero primero permíteme invitarte a que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que encuentres el enlace de participación del grupo de autodidactas un grupo en Facebook donde vamos a estar publicando encuestas y contenido interesante para la comunidad de autodidactas recuerda que con estas encuestas definimos el rumbo del canal seguramente habrás notado que llevo tiempo que no subo video y eso es debido a que ha estado complicada la cosa acá en Venezuela sin embargo tenemos un montón de material preparado y listo para ser subido o mejor dicho para ser grabado y ser subido a posteriori y sin más preámbulos vamos con el tema de este video OTDR queremos hablar de que es como usarlo y precisamente para que nos sirve pues en este video te estaré hablando de las distintas formas de utilizarlo y vamos a utilizar primero el concepto y la parte teórica del mismo y después a posteriori en el mismo video estarás viendo la forma de utilizarlo según lo que nos han publicado algunas otras personas primero que nada en telecomunicaciones OTDR porque hay que establecer que el OTDR es un equipo que se utiliza en telecomunicaciones es según sus siglas en inglés Optical Time Domain Reflectometer o dispositivo para hacer reflectometrías en el dominio del tiempo a nivel óptico ¿qué significa hacer una reflectometría? básicamente es emitir energía en una dirección a través de la fibra óptica y recoger información en base a la luz reflejada por eso lo de reflectometría reflejada de la transmisión que nos envía la fibra óptica seguramente habrás notado que tenemos mejor audio y que tenemos más amplitud en el movimiento frente a la cámara es porque hemos cambiado el equipo de grabación déjame en los comentarios qué te parece el nuevo audio de este video y qué te parece la nueva imagen del video continuamos con el tema en fin el OTDR como nos muestra la imagen acá atrás tiene una forma como este dispositivo que se encuentra acá y básicamente como ya lo dijimos tiene el trazado de una línea respecto al tiempo mientras más lejos está todo lo que podemos medir más tiempo tarda en regresarse y mientras más luz es reflejada quiere decir que hay un evento más importante que está devolviendo la luz veamos acá entonces en el video tenemos un reflectómetro donde nos dicen fácilmente cada uno de los botones no voy a hacerle publicidad a ninguna marca en específico pero casi todos los reflectómetros o todos los OTDR tienen una característica muy similar entre lo que es su configuración o su hardware suelen tener precisamente un pad que te permite desplazarte dentro de las funciones un botón de enter botones para hacer mediciones para medir el tiempo de manera real el botón de encendido obviamente los botones de funciones para acceder a las funciones que precisamente el dispositivo te pueda permitir tienen pantalla táctil o sin pantalla táctil dependiendo de la marca y del modelo del mismo tiene su punto por donde vas a conectar la fibra óptica dependiendo del OTDR vendrá con conexión LC FC SC o cualquiera de las conexiones existentes en el mercado a nivel de fibra óptica tiene para hacer medición BFL y para hacer medición OPM dependiendo del OTDR normalmente traen también la posibilidad de tener microscopio OPM Optical Fibra Microscope BFL verificación de los niveles de potencia si no me equivoco corríjanme si estoy equivocado y OTDR Optical Time Domain Reflectment como podemos ver en este caso los tres son elementos para conectar dispositivos en el OTDR OTDR BFL OPM conexión USB para almacenar información conexión RJ45 para poder acceder a la memoria o a los dispositivos del OTDR y al punto de conexión de power para poder darle energía al dispositivo esto depende de las características del OTDR no todos los OTDR van a tener la sección de abajo pero casi todos los OTDR deben tener su conector para OTDR y en dado caso dependiendo de los módulos tendrán conexión BFL en algunos casos de medición de potencia o conexión OPM Optical Fibra Microscope para medición de limpieza en la fibra Básicamente el OTDR es un dispositivo que te permite medir distancia en la fibra óptica hay que configurarlo como nos muestran acá de manera automática o de manera manual donde definimos ojo quiero resaltar acá que normalmente el OTDR tiene una tabla que probablemente se la esté compartiendo en la descripción del video o lo esté publicando en otro video sobre cómo configurar el OTDR dependiendo de las mediciones si no me equivoco ya lo toqué en un video anterior y si fue así te lo estaré dejando por acá arriba básicamente el OTDR hay que configurarlo en base a la distancia que vamos a medir normalmente solemos medir distancias menores a 80 kilómetros con el OTDR porque ya las lecturas de más de 80 kilómetros comienzan a tener errores configuramos el tipo de longitud de onda configuramos el rango o distancia que vamos a medir configuramos el pulso tamaño o grosor de la señal que vamos a enviar y el tiempo durante el cual vamos a realizar la medición como observas en la imagen básicamente la medición lo que hace es marcar la distancia o la información o la traza o el dibujo relacionado con los eventos que se encuentran en la fila puedes hacer la medición ya sea por tiempo o por promedio que diferenciar cuando haces una medición por tiempo o por promedio cuando la haces por tiempo toma las medidas y mientras más tiempo mejor es medición en la fila cuando la haces por promedio él está constantemente tomando medidas y las va guardando ventana de una con respecto a la otra cuando la haces con promedio puedes ver los eventos en el tiempo real dentro de la fibra óptima puedes ver como un doblez o algo por el estilo afecta las mediciones que está recibiendo la fibra óptima mientras cuando las haces por tiempo obtienes resultados según datos tabulados para poder hacer levantamiento de la información de la fibra óptima en este caso es muy común que cuando van a certificar una fibra óptica aparte de medir la potencia como ya lo dije en un video anterior se haga una medición tabulada o sea con los mismos parámetros a la fibra en un sentido y en un sentido contrario el análisis de los eventos en el OTDR se puede realizar moviéndose de evento a evento dependiendo de la interfaz del OTDR que permitirá hacerlo de otra manera más fácil o más difícil tenemos que entender que es un evento que es lo que ocurre entre un punto y otro punto de la fibra óptica normalmente los tipos de eventos que nos vamos a encontrar son como podemos ver en la imagen acá al lado tenemos eventos del tipo conector del OTDR o conector de la fibra óptica eventos de tipo fusión de doblez de slice de fusión eventos de tipo golpe eventos del tipo fin de fibra eventos del tipo empalmes eventos del tipo de brinco de ODF a ODF donde mientras que el evento implique mayor corte transversal la fibra tendrá mayor tasa de resistencia quiere decir que los conectores y los brincos de fibra a fibra son eventos de tipo altamente reflectivos los eventos de golpes o dobleces serán eventos de tipo bajo parcial sin mucha reflectividad las fusiones de fibra óptica generan también eventos de tipo bajo parcial y el evento de fin de fibra se puede identificar como una alta reflectancia y después ruido después del evento eso es lo que presenta la fin de fibra sin embargo hay un evento muy parecido al fin de fibra que casi no lo vas a encontrar en la mayoría de los casos de uso y yo te lo voy a decir imagínate que este evento en lugar de terminar como aparece ahí vamos a ver si me sale bien imagínate que la gráfica es como la que tenemos ahora acá en pantalla suficiente entonces eso es principalmente si se dan cuenta aquí a ver un poquito más adelante esto es atenuación en decibelios miren 5 aquí ya hasta cuánto le han enviado hasta 25 decibelios en el fin de la fibra 20 decibelios y eso es lo que les decía a una distancia en kilómetros a 24 kilómetros sería monomodo porque dependiendo de la fibra como les había comentado puede ser dependiendo del fabricante también en las diapositivas ahí vamos a ver que fibras multimodo de un kilómetro incluso estas diapositivas Cisco dicen que hasta 2 kilómetros puedes tener multimodo pero en los fabricantes en lima ahora esa fibra de repente será la más preciada y se acabarán etc porque los fabricantes en lima solamente te manejan multimodo a 500 metros y aquí curvaturas conectores curvaturas slices el fusionado y fibra óptica y a qué distancia están si hay algo roto también te lo va a decir sino a qué distancia está roto igual como el otro en lo que es cable UTP ¿no es cierto? bien jóvenes yo creo que es suficiente por hoy y este de tener grabación ya ahí tienen el esto